y si no me equivoco después de este ataque o después de esto va a sacar a su alakazam si bien qué bueno que tengo save states ok sigue si alakazam bien oh wow me estoy convirtiendo en un genio es que mi cabeza explota sin albur o con albur como lo quieran ok alakazam vamos a utilizar algo rápido y después dig ups adiós monty no adiós ok va un turno entonces en el siguiente me va a atacar el el future side a menos que use fly o que resista mi cara mierda vamos 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 resiste 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 body failed bien a vete bien a la chingada y en general ¡Ah, vale, caca, qué mamadas son esas! Ok, vamos, rápido. ¡Puh, uy, casi nada! ¡Oh, wow! Lo sabía. ¡Oh, wow! ¡Rápido! ¡Ah, vale, caca, ceguita! Entonces, vamos a resucitar a... ¡Ah, Monty! ¡Miles Revive! ¡Revive! ¡Como sea! ¡Ah, qué estúpido! Lo hubiera asado en cara mierda. Tiene más vida y resiste más los ataques. ¡Oh, qué pendejo! ¡No mames! ¡Oh, no! ¡Fuck! ¡Adiós! ¡Oh, wow! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Ah! en efecto! ¡Hydro Bomber! ¡Oh, fuck! ¡Estoy fucking screwed! ¡Estoy fucking screwed! ¡Oh, rayito! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, fuck! ¡Ando bien jodido! Oh, wow. Ok, vamos a usar un poco de... ¡Ay, pendejo! Ya me lo pasé. Revive. Vamos a revivir a... ¡Cara mierda! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Fuck you, Gerados! ¡Fuck you! ¡Andele, puto! ¡Andele! Ok, vamos a hacer una Hyper Potion... No, espera. Una Max Potion. Se está... Ok, vamos a... ¡Ah, a Máximo! ¡Andele! ¡Muerte! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Quién te garchó! ¡Quién te garchó! ¡Oh, wow! ¡Vean nomás cómo aumentan esos pinches! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Esos puntos de experiencia! ¡Bien! ¡Cara mierda! ¡Qué bueno que resiste a cara mierda! ¡A lo mejor no aguanta! ¡No lo sé! ¡Pero espero que sí! ¡Y rápidamente volamos! ¡Y fuck! ¡Oh, no mames! ¡Me siento acorralado! ¡Estúpidos Pokémon! ¡Pfff! ¡Cabrones! ¡Ah, no mames! ¡En serio, no mames! ¡Vale caca! ¡Vale caca! ¡Voy a resucitar otro! ¡Me da chance! ¡Oh, wow! ¡Ya estoy frustrado! ¡Hasta la fuck! ¡Y resistió! ¡Vean qué cabrón es mi Víctor! ¡Uuuh! 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 Ok. ¡Muérete! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Bien! Creo que ahora... ¡Oh, vale! ¡Caca estúpido! ¡Bueno! ¡Tengo Full Restore Nothing! ¡Así que no le sirve de mucho! ¡Y ya me morí! ¡Oh! ¡But it failed! ¡But it failed! ¡Uuuh! ¡Y ya me morí! ¡Oh, wow! ¡Oh, mi Víctor! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un ataque físico! ¿Quién tiene ataques físicos? Rayito tiene... ¡Strength! ¡Ah! ¡Yo creo que voy a hacer a Rayito! ¡Tadadam! ¡Ay! ¡Pero quiero resucitar primero a mi...! ¡Oh, wow! ¡Me equivoqué! ¡Y! ¡Ah, no! ¡Si! ¡Me quedan 6! ¡Oh! ¡Ya no tengo! Sí, lo sabía. ¡Future Sight! Ok. Entonces, Rayito puede atacar primero. ¡Muerte, puto! Or it failed. Ok. ¡Uuuh! ¡Pidgeot! ¡Pidgeot! ¡Hijo de su... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Yas! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Rápidamente! 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 ¡Vamos a utilizar Ice Beam! ¡Muerte, puto! ¡Muerte! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuu! ¡Bien! ¡Execu... ¡Execu... ¡Ouuh! ¡Muerte, puto! ¡Muerte! ¡Muerte, puto! ¡Muerte, puto! ¡Tiene dos más! ¡¡No mamas! No Screw you Motherfucker Vamos a ver si puedo utilizar algo bueno Vamos a resucitar No mames, me quedan 5 Vale, caca, tengo que administrarlos bien Si quiero aguantar Light screen Ok, vamos a resucitar a otro Pokémon Ups Me equivoqué de botón Ok, vamos a ver Fast for win Vamos a usar otro A resucitar, digo, a subirle vida Ah, cara mierda Ups Ok, vamos a cambiar rápidamente Ah, cara mierda Ah, vale, caca, no mames Me la aplicó Me la aplicó Debo admitirla Ah, resiste, resiste, resiste Tú puedes Ah, bien, bien Si, eso es todo Ah, si, no, si Ah, no mames Le bajó muy poquito Ah, tu puta madre, pendejo Ah, bien, bien, bien Algo me está funcionando aquí Ah, voy a guardar Porque no mames Está muy difícil esto Tengo que concentrarme Lo suficiente Para Planear mi siguiente movimiento Ya que Me equivoco tantito Y, uy Como me va Que pendejo Eh, así se hace Pinche exeguito Pendejo Ok, vamos a cambiar De una vez por Que la mierda De nuevo Ah, no Mames Esa mamada ¿Qué? Le quedó Como cinco De vida Ok, vamos Ah Tu puta madre Vamos a ver Que Ah Ok Eh, vamos De nuevo Tu puta madre Pinche Gary Ah Ah, no mames ¿Cuántos tienes, güey? No manches Mira, esto se está volviendo Chistoso Y además Un poco molesto Cabrón, no mames Ya, muérete Ándele, puto Ándele Voy a guardar aquí Porque no mames Sí Y me dio Menos de mil Puntos De Experiencia Vean Que mamadas Son Esas Charizard El Pokémon Más difícil Del Juego Ah, vale Caca No puedo usar A un Monty Voy a usarlo De carronada Para resucitar A rayito Aunque ya sé Que su pinche Charizard Nivel 60 Va a atacar primero ¡63! ¡No mames! Adiós Ok, allá voy Dios ¡Y puta madre! Ándele, cabrón Así que tengo que vencerlo Rápidamente Oh wow Ya Oh wow No mames No Vale Caca Ok Aquí otra vez De nuevo Nel Nel Así como venga Lo voy a atacar Porque no No ma Su Pokémon Más fuerte ¡Ay wey! ¡Se aguantó! Que mamadas Bueno, al menos Le bajé un poco de vida Me gusta madre No aguantó Este güey ¡Espera! No, Sugar A que mamadas ¡What the fuck! Which fuck! No Immerse fueron esas dos mil ochocientos veintiún puntos de experiencia vean esa mamada no puede ser en serio hidroboma no mames que mamadas son esas me ha tocado eso precisamente a dar de andar a la imbécil matándome pero al fin al fin estúpidamente pero gané bueno, no me ha tocado nada nunca he hecho ningún error en mi Pokémon te metiste con mis 6 estados jajaja, maldito, eres el nuevo campeón de la lista de Pokémon no me gusta admitirlo ah, p***, sí me aburre, vamos a Phosphorwardia tm 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 venga conmigo ajá, bla 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 bla, el muro de la fama o la sala de la fama o como pito se diga jajaja jajaja wow, rayito cara m*** máximo víctor Segueta Y Monty Son los vencedores de la liga Pokémon de canto Más este cabronazo Este wey de en medio Es mi salvador Dios, ¿por qué se llama igual que mi tío? Congratulations Ok Pinche final me gusta Ok, eso fue Pokémon Fire Red Para el Game Boy Advance Emulado en mi Virtual Boy Advance En mi computadora de mierda del 2007 Ok Estos son los créditos Los veré En el siguiente episodio Bueno, en los siguientes episodios No sé si va a ser uno o dos Para Dar por terminado esto Mostrando lo que son los ¿Cómo se llama? Los Pokémon legendarios Que puedes atrapar en Lo siento Que puedes atrapar en En esta versión de Pokémon Como son Mew Deoxys Ho-Oh Lugia Y No me acuerdo cuál otro pinche Pokémon Pero Bueno Gracias a todos los que me apoyaron En este Let's Play Lamento A todos los usuarios Que veían este Let's Play Y no veían avance Pero bueno, aquí está Fue un poco tardado Un poco difícil Me reventó las bolas Pero al fin Vencí a Gary Completamente Espero que ya no me vuelva a salir De otra pinche puerta O algo Estúpido Charizard Vete bien al orto Esa era la versión rojo Del primer juego Creo No lo sé Algo así Pero bueno Lo bueno es que aquí no sale rojo Si no Uy Me darían bien por el orto Pero bueno Como les dije Gracias a todos Los usuarios Que veían este Let's Play Por haberme apoyado En En esta Aventura Pokémon Espero no tardarme Mucho en la siguiente Pero primero Antes de comenzar Con Pokémon Esmeralda Que fue lo que había prometido Voy a Hacer Otro Un par de Let's Play Que tengo por ahí Que me interesan Verde Pokémon Verde Así era la portada Creo Oh Dios mío Que tranquilidad Y que emoción La verdad Minche Gary Me Me tocó los huevos Varias veces Y Es muy desesperante Intentar ganarle Pero Bueno Ya corro Tranquilamente Hacia mi casa Sabiendo que vencía Ese cabrón Y Bueno Ya creo que ya puedo Regresar a mi casa Acostarme Y tocarme los huevos Mientras veo la tele Tomar un poco De refresco No sé Descuidarme un rato Ya que mi Travesía Por el mundo Pokémon Al menos de canto Está al fin Completa Santo cielo Que feo se ve Ese wey Bien Ahí está ese wey No sé que está pensando A lo mejor dice Puta madre Me ganó Puta madre Me hubiera puesto Las pilas La culpa la tienen Estos weyes Ah bueno Dios mío Dios mío Que tranquilidad Este video Va a ser cortado Porque Si ya llevo Casi 40 minutos Jugando De corrido Tengo que cortar El video Pero bueno Los veo En el siguiente Let's play No sé cual sea Pero espérenlo Creo que ya saben Algunos cual es Dios mío Debí grabar Bueno Es la fecha Son Vamos a quitarle Unos 5 minutos Hoy es Martes 9 de Enero Del 2012 Y alrededor De las 12.48 Se venció A Gary Motherfucking Noke En el let's play De Maze No Miss Solamente Para ustedes Los youtubers Entonces Oh bien Ya llega Pueblo Paleta Ay lo siento Creo que ahorita Llegaré con mi mamá Y le voy a presumir Mira mamá Vencía el cabrón De al lado Quiero que veas A mis A mis Pokémon Y todos Cabrones Así Todos Pero bueno Gracias a todos Por ver el video Hasta la próxima Los veo en otro Let's play Hasta la próxima Máá